Mientras que su mamá entraña al frente Antes de sofrar la velita Quiero que pidas tres deseos Pero prohibido los viajes a Nueva York No queremos viajes largos Tres lindos deseos Y sofras tu velita por favor En gritos y tantos ¿Listo? Perfecto Un fuerte aplauso por favor Pega bien ahí por favor Va a ser el corte de su torta en estos momentos Si nos pueden ayudar con su cámara para la foto Recuerda por favor Pueden acompañarnos De acá a este lado De mejor centrocito ahí Pártanme lo pueden sacar de acá Ok, ahora sí Sí, para que les puedan sacar la foto Ahí en ese sector por favor Ahí, perfecto Ahí las cámaras lo van a colaborar un poquito Bien, ahora sí pueden hacer el corte por favor ahí Ok, perfecto Qué bueno Ahí está Fuente de aplausos por favor Ahora sí Quiero que tomen asiento por favor Vamos a editarnos con una linda y riquita